Bienvenidos de nuevo a mi canal, Educa Salud con la nueva clase con la teacher seria. Hoy en el día de hoy vamos a tener un nuevo contenido, del contenido de la novena, el cual está uno trabajando en la clase anterior. Hoy vimos que fue la novena, la función y la estructura. En el día de hoy vamos a conocer cuáles son los componentes que tiene una novela. Sin más preámbulos, vamos a comenzar a conocer cada uno de los componentes o elementos de que supone una novela. Pero antes, toca la campanita para que así recibas notificaciones cada vez que subo contenido de la nueva clase con el español con la teacher seria. Dale like y comparte con tus demás compañeros. No olvides de seguirme a Educa Salud con la clase en español con la teacher seria. Y el día de hoy entonces vamos a conocer cuáles son los componentes de la novena. Me imagino que ya crea o tiene consciencia de cuáles son esos componentes, con lo cual componen una novela, ya que lo hemos tratado en otros temas como el análisis literario, así como la tutoría. Hoy vamos a conocer cuáles son los componentes de la novela, lo espantante, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, el drama, la intensidad, la tensión, el tono, la forma narrativa y los tipos de narradores. En el día de hoy, por la clase de Artística Feria, vamos a conocer cuáles son los conceptos o los componentes o elementos que componen una novela. Lo primero que vamos a conocer son los aspectos. Si hablamos de los actantes, estamos hablando nada más de los personajes o protagonistas de la novela. Pueden ser representados de manera directa o indirecta por el autor de la novela, utilizando recursos de diálogo de los personajes. El número de personajes es variante. En todo relato, tiene que existir un agente o varios que ejecuten las acciones. En otros aspectos, los personajes en su apariencia física, desde la voz fantasmal, que solo la palabra califica, hasta la descripción. Es decir, cuando hablamos del ambiente, hablamos de todo aquello que nos rodea. Y sin embargo, el autor utiliza el ambiente para que los actores o personajes ejecuten la acción. Y en cada lugar, puede utilizar diferentes ambientes en los cuales puede ubicar el desarrollo de su historia. Cuando hablamos de ambiente, nos referimos al lugar donde transcurre la acción de relato, ya sea de manera fiel a los sucesos o bien jugando con los momentos para crear una narración más atractiva. Así tendríamos el desarrollo límite. Son las atmósferas. Recuerden que las atmósferas, muchas veces, cuentan un suceso, una historia, que del momento el ambiente, es como lo que se siente, cómo se siente si estando enamorado, se siente como una atmósfera de romanticismo. Y muchas veces, a los sentimos nostálgicos, a sentir esa sensación de amor, de como que se carga esa adrenalina, ese ambiente romántico. Cuando estamos viviendo en una película de terror, usted ve que sentimos hasta el corazón. O el trama también es algo que está en la tensión. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el trama dentro de la narrativa? Cuando hablamos de trama, se refiere a la disposición interior y a la conexión entre las partes de un determinado asunto, según lo expresa Aristóteles en su teoría de la terma unificada. En el concepto hace referencia al principio fundamental de la tragedia. Dicho de otro modo, es la limitación de las acciones. Dentro de las narraciones, existe lo que son las, lo que le llamamos la intensidad, que podemos ver que la intensidad no es más, ustedes le dicen, porque está intenso, no está tan intensa. Es decir, la intensidad no es más, se define como la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedia de todos los rellenos o frases de tradición que la narración permite, incluso exige. Ya que no es más que describir, entonces la intensidad cubre y hace como una eliminación de toda redundancia que aparece dentro del texto. De una forma u otra, lo que busca es describir nada. Esto no es más que la intensidad, en la cual adquiere este mismo nombre, de extensión. Cuando se ejecuta en la manera en que el autor nos va acercando lentamente a lo contado, sin saber todavía qué va a ocurrir en el relato. Es como que nos lleva, nos trae y nos involucra dentro de la historia. Muchas veces nos convertimos en los personajes cuando estamos leyendo la narración, porque estamos viviendo lo que ellos viven y nos involucramos en este mundo creyendo que somos nosotros los personajes que estamos ejecutando mucho la acción. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido el tono. El tono no es más que cuando nos referimos a la actitud del narrador o que él narra. En otras palabras, se puede decir que el tono es la emoción principal que se refleja en un estilo narrativo del narrador. Cuando hablamos del tono, muchas veces, recuerden que tenía un lenguaje sencillo, tenía un tono sencillo en base a la situación, al contexto vivido. Entonces, el tono tiene que ver mucho con el narrador. Este tipo de trasfondo que se utiliza para poder contar la historia y lo que es una forma narrativa para poder contar los hechos de una manera cronológica. Existe que la novela es muy diferente al cuento, en tal sentido de que el cuento cuenta una sola trama, una sola acción. Mientras que la novela, el narrador o el autor juega con diferentes ambientes, diferentes tramas que pueden ocurrir, no simplemente al protagonista, sino a todos los actores que participan dentro de la narración. Y que cada uno tiene su espacio, tiene su trama, tiene su vivencia y tiene sus acciones. Muchas veces existen estos personajes, los tipos de narradores. Muchas veces se confunden el narrador con el autor. Jamás puede creer que el narrador es el autor. El autor es la persona que escribe la historia. Y ese personaje inventa unos narradores para que estos narradores cuenten su propia vivencia, o cuenten la historia según la observan, o la cuenten según el acercamiento que tienen con los personajes. Y esa narración que utiliza estos tipos de narradores, este narrador protagonista, suele ser uno de los personajes de la historia, que sin tener la consecuencia de los demás, personaje opina sobre sus acciones y la interpreta. Pero muchas veces, este autor, este narrador, perdón, cuenta su propia vivencia, su propio existir dentro de la historia, utilizando el verbo en presente y en pasado, pero en primera persona del singular. El narrador protagonista cuenta su propia historia, desencadenando la primera persona verbal, pero el protagonista onisciente o narrador onisciente, y es al tercero o mejor conocido como tercera persona. No habla del personaje onisciente o narrador onisciente, es aquel que el narrador que está en tanto momento ante el diálogo entre los personajes y el lector, opinando de sus personajes en el mismo texto, y, sobre todo, inmiscuyéndose en él, para recordarnos que aquel texto es una recreación histórica subjetiva, producto de su imaginación. Lo que es el narrador testigo, que se caracteriza por un narrador que ha observado el hecho, se trata de un narrador más objetivo. El narrador testigo está incluido en la narración, pero en este caso no es parte de ella, solo cuenta lo que ven en calidad de testigo, sin participar directamente en los acontecimientos. Naran en primera o tercera persona las acciones de otros personajes. Y aquí vemos como muchas veces podemos tratar de confundir a un testigo con un protagonista o una tercera persona, porque él simple observa y cuenta lo que observa. Es muy parecido al personaje que juega con su propia historia. Puede contar, puede observar y puede vivir como si fuera un protagonista o una tercera persona contando los hechos que le ocurrieron a los personajes. Espero que le haya encantado la clase en el día de hoy. Recuerde suscribirse a mi canal. Si le gustó, por favor, denle un like, comparta con sus compañeros y no olvide de suscribirse a mi canal para que cada vez que reciba, que suba mis videos sobre los nuevos contenidos en la clase de español con la tigre Celia, usted ya esté informado. Que Dios nos lo bendiga. Chao, chao. Hasta la próxima.